Un campo de girasoles congrega una cantidad incontable de jilgueros. Estas aves acuden a alimentarse de las pipas y permiten que se capten estas impresionantes imágenes. Este es el fantástico trabajo de Mateusz Piesiak, un labradísimo fotógrafo de vida silvestre que vive en Groklau, Polonia. Hace unos días compartió con todos sus seguidores en redes sociales un vídeo espectacular. No solo por la ingente cantidad de jilgueros que consigue poner al alcance de su cámara, sino por la calidad y belleza de las imágenes.